La luz del mundo Estaba siendo el mayor cumplido para nosotros los cristianos Quería que fuéramos semejantes a él mismo La luz del mundo En Juan 9.5 Jesús dijo Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo Jesús usó esta expresión que le resultaría familiar a sus seguidores Porque en aquella época se le llamaba a Israel una luz para los gentiles Porque Dios había encendido una lámpara en Israel para iluminar a las naciones En la época de Jesús, las casas eran muy oscuras Pues solo tenían una ventana circular Las personas alumbraban sus casas con una lámpara de aceite Y cuando salían de la habitación, la quitaban del candelero Por seguridad la guardaban debajo de un cajón de arcilla de medir grano Para que siguiera ardiendo sin riesgo de incendiar nada Hasta que volvía alguien a la habitación La función de una lámpara es alumbrar el ambiente Y permitir que todos vean por medio de la luz que irradia En forma positiva, Jesús menciona el llamado para ser luz del mundo Él exhorta a su pueblo para que éste brille con su luz por medio de buenas obras Estas buenas obras pertenecen a una vida en la cual el amor abundante de Dios reina Si eres cristiano, eres luz No puedes ocultar tu función de brillar para mostrar a las personas que Cristo vive en ti Las personas verán que eres diferente porque ven la gracia de Dios en ti Por medio de nuestro Señor Jesucristo Con esto harás que los demás glorifiquen al Padre que está en los cielos Como creyentes, somos portadores de la palabra que es luz Y debemos compartir Alumbrando a otros, mostrándoles cuáles son los caminos de Dios Los cristianos que alumbran viven de tal manera que los demás pueden ver sus buenas obras Y traen honor, no para ellos, sino para su Padre que está en los cielos El mundo alrededor observa nuestro estilo de vida, que somos hijos de Dios Los cristianos que alumbran viven de tal manera que los otros